¿Qué tal está Sofa? Te muestro por pabellones rápidamente lo más destacado. En el pabellón principal encuentran el Dragon, que es mucho más pequeño de los anteriores porque su edición 14 es un tributo a la cultura gamer. De lo más destacado, en el stand de Red Bull, un espacio súper bonito e interactivo para fotos, juegos y probar sus nuevos sabores. Pabellón 17, entrevistas y conversatorios. En el pabellón 23, un espacio donde la moda, creatividad y el anime, los videojuegos serán protagonistas. Para los amantes de los Caballeros del Zodíaco, al fondo encontrarán un stand para devolverse en el tiempo y los cosplayers podrán realizarse sesiones de fotos. En el pabellón 3, en el primer piso es zona comercial. Y en el segundo, comunidades y actividades. Para recuerdos en familia, visitar el stand de Marvel, donde se conmemora los 15 años de un nuevo universo. Al lado, el de DC, una experiencia para honrar a uno de los héroes más icónicos de todos los tiempos. Con el Batimóvil en tamaño real, un tributo al Caballero de la Noche. Y al fondo, encontrarán el icónico carro de Jurassic Park, otro lugar para divertirse y tomarse muchas fotos. Al salir, encontrarán algunos cosplays súper tiernos como aterradores. En la Geek Gallery, figuras y una ciudad interactiva. En el pabellón 4, un escenario para el baile, las muestras artísticas y culturales, charlas sobre cine, cultura asiática, anime, manga, cultura gamer, tecnología de las aficiones. En el pabellón 6, deportes alternativos, circo y en el primer piso, zona comercial. En el pabellón Sofa Kids, los niños podrán aprender a interactuar con instrumentos musicales, teatro, circo, títeres, charlas y talleres. En el pabellón Rojo, más muestra comercial. Y en el segundo piso, un encuentro de comunidades y juegos de rol. Una de las novedades es la Carpa de Halloween. Bueno chicos, conclusión, novedades muy pocas si ustedes han venido en versiones anteriores. Lo nuevo son cosas muy, muy puntuales. Pues si ustedes disfrutan este tipo de ambientes, van a pasarla genial armando parchecito con su familia, con sus amigos. Siempre hay espacios para tomarse fotos, para hacer actividades, experiencias. Vénganse súper temprano, apenas abran 10 de la mañana. Vénganse súper cómodos, traigan comida, bebidas. Vénganse preparados. Hoy hice un solazo que eso es súper raro porque aquí en Sofa siempre es un aguacero. Llovió pero muy poquito. Entonces también vénganse preparados con ese tema y la mejor actitud.